Somos de Eliezeritium, mi nombre es Carmen Mateos y vamos a explicar la oxidación de los alimentos y el poder antioxidante de la vitamina C. Aquí podemos observar varias muestras con plátano, aquí tenemos vitamina C y podemos ver que el plátano no se ha oxidado, aquí podemos ver lo mismo porque tiene zumo de limón y el zumo de limón tiene vitamina C, por lo tanto es un antioxidante y el plátano no se oxida. Aquí en los dos casos este está abierto y este estaba cerrado y los dos se han oxidado. Aquí ocurre lo mismo con la manzana, este tiene zumo de limón y como podemos ver no se ha oxidado y aquí podemos ver que tiene la vitamina C y tampoco se ha oxidado. Aquí los dos se han oxidado, uno estando tapado y el otro sin tapar. Hemos hecho una mezcla con maicena y agua y las hemos echado aquí en estos dos recipientes. Echamos una gotita de yodo en cada muestra. Al moverlo obtenemos un color azul, pero si le echamos zumo de naranja que hemos exprimido vemos como pierde el color del yodo y en este caso hemos disuelto la vitamina C en agua y al echárselo al yodo pues pierde el color del yodo.